¿Sabes el nombre de la calle en la que nos encontramos? Entre la calle Miguel de Cervantes y la calle Mayor, nos encontramos con la pequeña pero característica calle Luis de Lucena. Anteriormente era conocida como calle de Boteros, debido a que aquí trabajaban los mejores profesionales de este gremio en la ciudad. Situada en una cuesta, actualmente es bastante más espaciosa que en el pasado. Ahora es peatonal, aunque antes circulaban coches que hacían que fuera mucho más angosta. Una de las casas de esta calle fue el lugar donde vivió y murió otro importante vecino de Guadalajara más cercano a nuestro tiempo, Tomás Camarillo. Gran amante de la fotografía, gracias a él tenemos testimonios vivos, tanto en fotografías como en películas, de la Guadalajara de la primera mitad del siglo XX. Una placa colocada en 1967 nos recuerda este hecho. ¿Sabes quién fue Luis de Lucena? Yo creo que es un profesor, pero no lo tengo muy seguro, no lo tengo claro. Pues que le he oído quién es, pero que ahora mi memoria me está fallando. No recuerdo ahora exactamente, dentro de un ratito seguro. A mí me suena por la capilla de Luis de Lucena, que creo que es del siglo XIII o por ahí, pero no tengo ni idea ni quién era ni nada más, o sea, no os puedo decir nada. ¿Por qué tiene esa capillita? Lo preguntaré, me informaré ahora. Y si me lo preguntáis otro día, ya... La capilla sí, la capilla sí. Bueno, pues Luis de Lucena era un médico y un filósofo. En Guadalajara, como Luis de Lucena, está el Instituto de Educación Secundaria Luis de Lucena, que está en el barrio de la estación. Allí, bueno, pues yo he estado de profesor unos 39 años, por eso lo sé. Precisamente, tu ciudad, a veces, hay cosas que dices, uy, pues lo he oído, pero no me acuerdo muy bien, porque, bueno, pasas como que pasas un poco, pero yo soy muy cuyosona, entonces me informo. Pero ahora en este caso me has pillado, ¿eh? Luis de Lucena fue un humanista nacido en nuestra ciudad en 1491. Realmente, sobre todo, es conocido por idear la construcción de una capilla que todavía existe y que lleva su nombre. Esta capilla formaba parte de la desaparecida iglesia de San Miguel. Vivió en Guadalajara sus primeros años de vida, hasta que se marchó a estudiar medicina. Tomó el apellido de su madre, el de su padre era Núñez, familia que se uniría a los Urbina. Por ello, la capilla también es denominada así, con el apellido de los descendientes de sus familiares, que la heredaron y continuaron con su patrocinio. Doctorado en Francia, permaneció un tiempo allí destacando como importante médico, aunque acabó en Italia. Escribió un libro sobre la peste y atendió a personajes notables, papas incluso. Finalmente, murió en 1552 en Roma, siendo enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del Pópulo, a pesar de su deseo de descansar eternamente en la capilla de nuestra ciudad. Un instituto de la ciudad lleva el nombre de este humanista. La ciudad ha sabido reconocer la importancia de Luis de Lucena, homenajeándole sin que su nombre se pierda a través de la historia. Su capilla sigue siendo, gracias a las restauraciones, uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Y en un futuro, Guadatv hará un programa especial mostrándolo en detalle. Sin lugar a dudas, Luis de Lucena fue un gran intelectual al que la ciudad de Guadalajara todavía recuerda y honra. ¡Gracias!